Alumnos utilizaban inteligencia artificial para manipular fotos de compañeras. Alumnos del Colegio Saint-Georges de Chorrillos han sido acusados gravemente por sus compañeras, pues ellas aseguran que usaron sus fotos y los manipularon con inteligencia artificial para venderlos en redes. Los padres de las estudiantes agraviadas exigieron un castigo para los responsables. Las imágenes habrían salido de las propias computadoras de la institución educativa con un pago previo. La propia Mineducea acercó al colegio para iniciar con las investigaciones, pues incluso los padres aseguran que los implicados habrían tomado represalias contra sus hijas por denunciarlos. Habrían sido un total de 12 alumnas las perjudicadas. ¿Tú qué opinas de todo esto?